Visitamos la exposición Almas Creativas por Menchaca Estudio en el Centro Comercial Mítica en Coyoacán. Sin duda nos encantó el nivel de detalle que tiene esta exposición. Como dato curioso, Menchaca Estudio es un grupo que se constituye como principal promotor de arte huichol a nivel internacional. En esta exposición podrás ver esculturas increíbles, con personajes icónicos y célebres de nuestra cultura y la cultura internacional en general, como Frida Kahlo, Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Michael Jackson, La Doña, así como un increíble Quetzalcóatl acompañado de un xolo escuincle. Estas hermosas esculturas miden hasta 3 metros de altura y fueron elaboradas a base de resinas y plastilinas epóxicas con aplicaciones de cristales de lujo. Todas estas piezas han sido intervenidas por artistas huicholes y cada pieza cuenta con aproximadamente 3 millones de chaquira cristal pegadas una a una. Definitivamente es una exposición increíble que no te puedes perder. Y lo mejor de todo es que va a estar todo el mes de agosto de manera gratuita en el Centro Comercial Mítica.